¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, venga, con Eden, coño, tenemos un token, ¿vale? Es un personaje completamente al azar Empezamos con... ¡Hostias! Hemos empezado con el objeto este El... ¿Cómo se llama? No sé ¿Qué coño? ¡Me he puesto una bomba! Sin querer No sé qué hacía ¿La mitra, puede ser? No me acuerdo qué hace, ¿vale? Y el libro de Belial O sea, que ni tan mal, en verdad No sé si somos muy lentos El libro de Belial es una activa que te da Mucho daño, ¿vale? En la habitación actual Está bastante guapo ¡Eh, Justice! ¡Let's go! Vale, ni tan mal El libro de Belial está muy bien, ¿vale? Pam, pam, pam Eso sí, tenemos muy poca velocidad ¿Tenemos suerte negativa? Eh, el cuarto... La habitación secreta puede estar ahí, ¿no? Pum, 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 pum Pum, pum, pum Eden mola por eso, tío Porque es súper random Es un personaje totalmente random Estadísticas, objeto inicial Depresión Dejas un rastro de creep Y el creep hace ciencia de daño por segundo Los enemigos que tocan la nube Pueden spawn... ¿Cómo? Ah, si los enemigos tocan la nube Puede aparecer un Holy Light ¿Vale? Un rayo sagrado Que supongo que funcionará Cosí como un trueno, ¿sabes? Pa, pe, pa, pam Depresión Lo que tengo yo Buenas, Herrier Ahí está Ahí estaba el rayo sagrado ¿Lo habéis visto? Bastante chulo Llavecita Bebecita Vamos a por el corazón Porque el corazón de mamá Hay que matarlo creo que nueve veces Para poder desbloquear el dado de Isaac ¿Puede ser? Vámonos ¡Sufre, cabrón! El tamaño de las lágrimas Son súper grandes Vale, se muere Dame algo bueno Dame algo bueno Magmurro o algo así Esto está bien, tío Tears up Y shot speed Me gusta Me quita 12 tier delay Y ganamos un poquito De velocidad de proyectil Está guay Está guay Vamos muy bien Tuve que haber entrado Con el libro de Belial cargado Tío Uh, Godhead Godhead nos garantiza ¿Vale? Que la habitación De los pactos Aparezca siempre Con un 100% de probabilidad Eso está muy bien Porque ya no tendremos Que preocuparnos De si recibimos daño o no Eso está guay Ahora la cojo ¿Vale? ¿Vale? La verdad es que está muy bien Godhead La cabeza de cabra Me rodean ¿Vale? Me han dado una hostia Porque soy tonto Ha valido la pena Ha valido la pena Ahora como veis Tenemos un 100% de pacto Siempre ¿Vale? Uh, como le he doyado ahí Cricket Pues ya está Ya hemos ganado Qué suerte estoy teniendo Con las runes Eh, Rotten Baby Está muy bien ¿Vale? Rotten Baby Lo que hace es disparar Una Como veis Una mosca ¿Vale? Una mosca azul Está muy bien Eh, vamos a por un pacto de ángel Para que lo veáis Rotten Baby Mola, tío Porque recuerdo que Nos recuerdo que La mosca ¿Vale? Hace el daño de tus lágrimas Tengo un 631 Pues la mosca hará 631 de daño Bastante OP Me gustaría Algún objeto De velocidad De movimiento Tío Una jeringuilla Por ejemplo Una llave Está bien Tenemos la tienda Ahí arriba Strange 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 está muy bien Para hacer pacto ¿Cuánto me va a dar El libro de Belial? 3,86 Mira lo que meto, tío Mira lo que meto Uh, un corazoncito Eh, Butterbeam Bueno Es más bloqueado Un objeto nuevo ¿Qué me das? Dos objetos de Kupi Pero Vamos a hacer una cosa No voy a coger nada ¿Vale? Vamos a intentar sacar Un cuarto de ángel Para que lo veáis Buah, me duele rechazar Dos objetos de ¿Sabéis lo que me duele Perder dos objetos de Kupi? No lo sabéis, eh ¿Me duele en el alma? Creo que No sé si es una idea Pero bueno Por vosotros lo hago, eh Para que veáis Un cuarto de ángel Voy a cogerlo Para quitarlo de la pool ¿Sabéis? Ojo Dame un trinket Vale, ¿qué me ha dado? Ah, abre cofres Sin usar llaves No está nada mal, eh Voy a romperlo Esta máquina Te da cartas Te puede dar Corazones azules Y trinkets ¿Vale? Está guay Bien Bien Hay que buscar la tienda Tenemos bastante pasta Hay que buscar la tienda Va, tenemos aquí la tienda Maravilloso Eh, duplica todos los pickups Eso hay que cogerlo, eh Gente Como sea ¿Moneda? Nice Vale Duplica todos los pickups ¿Vale? O sea, todo lo que caiga Monedas Eh, bombas Llaves Todo Te da dos Te lo duplica Está muy bien, la verdad El uno más uno Está súper bien Creo que corazones también ¿Ves? Dos Un jinete de estos, tío Me va a dar un Me va a dar cubo de carne Oh, vale Ha vuelto a salir pacto con el diablo Vale, es que el Os explico cómo funciona Diréis, ¿por qué pacto con el diablo? La probabilidad que pones 100%, ¿vale? De la cruz invertida Significa que tienes un 100% de que salga pacto ¿Vale? Ya sea de ángel O de demonio Entonces tienes un 100% de que esta puerta se abra Ya sea de demonio o de ángel Luego, para que salga un pacto con los ángeles Tienes un 50% O sea, 50-50 de que sea o de demonio o de ángel ¿Vale? Voy a rechazarlo Porque si haces algún tipo de pacto con el diablo Ya no sale más nunca el de ángel Así que voy a seguir rechazando los pactos de demonio que me den Quiero velocidad de movimiento, tío Bueno, y la run tampoco está tan ganada, ¿eh? Que no tengo ningún tipo de modificador de lágrima Puberty, no pasa nada No tengo ningún tipo de modificador de la lágrima Y tengo muy poca vida, ¿eh? Y recuerda que a partir del útero te quita un corazón entero Vale, no me dan nada Es que aún con Criket Head la cosa se puede complicar, ¿eh? He tenido muy buena suerte con... Con los objetos, tío Criket Head es un objeto que prácticamente te da run Porque te da el multiplicador de 50% de daño Que es la leche Pero si no tienes modificadores Se te puede complicar mucho, ¿eh? La midrack creo que hacía que... Te aumentaba la probabilidad de que te cayeran corazones azules ¿Puede ser? Pero no nos ha caído nada Speed Down, perfecto Vamos aún más lentos Putas píldoras, son una mierda, tío Dios, voy lentísimo, tío Voy lentísimo, tío El efecto Boomerang, aumento el rango, Shot Speed Vale, me lo va a llevar simplemente por... Por todo lo que me da No es un mal ítem, ¿eh? No es un mal ítem para nada Además, que la lágrima vuelva está bastante OP Porque tienes el doble de posibilidades de darle al enemigo Ah, bastante guay My Reflection es un buen ítem No es tampoco la hostia, pero... Lo que corren, ¿eh? Las lágrimas se mueren en espiral A una gran velocidad Gracias Venga, tío No hay corazones, no hay nada A ver si puedo sacar algún corazoncito Vale, fantástico Vale, lo hemos conseguido todo Menos las habitaciones secretas Que sigo... Bueno, sigo sin buscarlas La verdad, no reparo en ellas Pero debería empezar a hacerlo Me parece bastante importante Buscar habitaciones secretas Porque pueden contener muchas cosas buenas Aquí tenemos esto ¿Cómo es esto? A ver Qué guay, ¿no? La raca marcada es una mierda La caca del coiris lo que hace es curarte entero, ¿vale? Pero como tengo la vida a tope, pues... Da un poco igual Eh... Más corazones rojos Vale Buena Bien Cuarto de ángel Corazón negro y me da 2 a 3 bombas Bueno, un corazoncito Es un poco mierda este objeto Esto es un pacto con los ángeles, ¿vale? El pacto con los ángeles no te pide ningún tipo de sacrificio Ninguno Simplemente te da un objeto De la pool de los ángeles Que son objetos muy buenos La mayoría son de utilidad Pero este, por ejemplo Holy Light Es la hostia El rayo este de luz Que suelta la... La nubecita cuando la tocan Ahora me lo dan La probabilidad de mis... De mis lágrimas Está muy bien, ¿vale? Porque dispara al azar Dispara al azar, ¿vale? Tiene la probabilidad de cuando impacta un enemigo Que salga un rayo Y el rayo multiplica tu daño por 4 Es muy bueno Entonces lo voy a coger Y por cierto, otra cosa Si... Las urnas estas tienen... Pueden tener dinero Pueden tener cositas Vamos a ver Bueno, pueden salir arañas Pero podemos romper la estatua Podemos romper la estatua Y pelear con un ángel, ¿vale? ¿What? ¿What? Ah, ¿será que no los he desbloqueado? Ah, puede ser que no los haya desbloqueado Cuando los desbloqueas Puedes romper esta estatua con una bomba Y pelear contra un ángel Y el ángel lo que hace es soltarte Una pieza de una llave, ¿vale? Hay dos llaves Cada ángel te suelta una pieza de una llave Cuando consigues las dos llaves Te abre la puerta a Mega Satán Que es el boss final del juego Pero ya eso es un poco late, ¿vale? Ya lo haremos en algún momento ¿Veis esa lágrima azul brillante? Bueno, blanca brillante, eso Ese es el Holy Light, ¿vale? ¿Veis? Cae un rayo Y el rayo quita un montón Eso es un modificador de lágrima Puede que tengamos ya más posibilidades de ganar que antes Muchas más Solo por este ítem Ya tenemos muchas más probabilidades de ganar que antes Esto lo voy a abrir Y esto lo voy a romper Uff, full dinero, chaval Se viene tienda, ¿eh? Pam, 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 pam Por cierto, algunos me dais consejos Como diciendo Hey, Herrier Eh... Espérate Bueno, no sé No se me ocurre nada ahora Pero me dais consejos Como si yo no hubiese jugado nunca a la ISA Gente, tengo 400 horas Que me he pasado este juego Chorro, 250.000 veces Que yo agradezco Agradezco los consejos, de verdad Pero que Que yo he jugado a ISA ¿Vale? Que me lo he pasado Que me he sacado todos los logros Todo lo que he podido Que sé cómo va Que a veces manqué Y me olvide de cosas Como lo de las habitaciones secretas Que nunca le he prestado atención Pues Vamos, que me sé más o menos Cómo funciona este juego, ¿vale? Aquí pueden salir cartas Pueden salir corazones Vale, aquí tenemos Justice Vale, Grid, perfecto Mmm... Grid te puede dar Las rebajas de Steam, ¿vale? Y las rebajas de Steam lo que hace Es bajarte el precio De todos los objetos de la tienda Un 50% Por lo cual Si tienes las rebajas de Steam Y restock Tienes objetos infinitos en la tienda Y si tienes dos rebajas de Steam ¿Vale? Te lo baja al 100% O sea que los objetos son gratis Y encima si tienes dos rebajas de Steam Y restock Tienes objetos infinitos en la tienda Rapa es el juego Está bastante bien, la verdad Es bastante jocosillo Vamos a abrir esto Vamos a ver Aquí puede salir un objeto de Guppy O no puede salir nada O pueden salir Arañas y moscas azules O te pueden salir enemigos En esos cofres Vale, creo que estamos ya Bastante fuertes, ¿eh? Sí, esta run debe estar ganada ya De hecho haré Haré Boss Rush también Vamos a hacer Boss Rush, ¿vale? Que con el Holy Light Me veo bastante poderoso Este objeto es bastante bueno Este objeto es bastante bueno Porque te da Te aumentan las lágrimas O sea, te baja el Tier Delay Te aumenta el rango Te aumenta el tamaño de la lágrima Por lo cual la Hitbox Y te da tres corazones al azar Que pueden ser negros Azules Y mira Perfecto Te recuerdo con el demonio Este objeto Contract from Below Es como el que cogimos De uno más uno ¿Vale? Esto te duplica Los pickups O sea que si En lugar de soltarte ahora Dos monedas Te darán cuatro No es mal ítem, ¿vale? Pero voy a seguir yendo Por ángeles A ver si en la siguiente habitación Nos vuelve a salir un ángel Y nos da algún objeto tocho Sacred Heart O algo así Ahí no puedo entrar Puedo entrar en el cuarto De las tragaperras Dar dinero Ojo Esto está bastante guay ¿Vale? Esto es un saco de sangre portátil Cada vez que lo use Me da uno o tres monedas Algo así ¿Vale? Me consume el corazón Pero me da dinero A ver si me da algo más La máquina esta Voy a romperla Esta máquina puede darte Varias cosas Puede darte Pickups Evidentemente O puede darte El billete verde El billete verde Son 99 monedas Eh Lucky rack ¿Vale? Eh Las rocas que destruyas Te dan dinero No está mal ¿Te levas por esto? A ver qué hay aquí Nah Puta mierda Tío Bastante costrosa Encima monstruo Qué asco Monstruo 2 Muere, 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 muere Vale Pesado El buen Loki Muere, 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 muere El Holy Light Es bastante poderoso El Holy Light Es bastante poderoso Vale Pues además pega en área El Holy Light Tío Tonsil Probabilidad de recibir ¿Cómo? De bloquear un proyectil Ah no De conseguir un familiar Que bloquea proyectiles Después de recibir daño De 12 a 20 veces O sea que si recibo daño De 2 a 20 veces Espameo un familiar Que puede bloquear proyectiles No está mal La verdad Eh Soy un error Esta habitación es más rara Tío Eh Me has bloqueado a Caín Let's go Vale Esto nos lleva al útero Sin matar a mamá Pero no voy a hacerlo De hecho voy a reventarle No voy a ir No voy a entrar I'm an error Nos lleva al útero Sin pasar por mamá Pero no quiero Porque todavía tengo que encontrar Primero el tesoro Y Quiero pelear contra mamá La verdad Pues me apetece hacer La voz rush Pero para hacer la voz rush Tengo que matar a mamá Ya eh Me queda un minuto O tengo el mod Creo que tengo el mod De always boss rush Si no me equivoco O no lo puse Creo que no lo puse Así que voy a entrar aquí Creo que no lo puse El de always boss rush Creo que no lo tengo puesto Me puse solo los de Los de colorines estos Vale Pacto con los ángeles Maravilloso Corazoncitos Aparece una lanza Delante de ti Que hace dos daños Hold down Me va a llevar esto Vale Es una espada Que hace daño Por contacto Vale Y en la voz rush Tenemos tiny planet Tiny planet Es una mierda Como un piano La peluca de mamá Tenemos probabilidad De hacer aparecer Una araña Azul Cuando disparamos Vale Cubra un corazón Esto me gustaría Pero me baja el rango Me aumenta el tamaño Me baja el tamaño A mi también Y el diente Me llevo tiny planet Gente A ver Tiny planet No es tan malo Tiny planet No es tan malo Porque hace que las lágrimas Orbiten a tu alrededor Te da un montón De 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 tamaño de lágrimas ¿No? Y te da lágrimas espectrales Ay, ahora tiny planet No suele gustarme este ítem Por esta mismo Porque no es del todo fiable Pero como tengo Joder Igual acabamos de De joder la room Con esta mierda Pero bueno Es para que lo veáis Igual nos hemos jodido La room con esta mierda Pero bueno Es bastante Es bastante jocoso Tiny planet A mi no me gusta mucho Porque no puedes Controlar bien las lágrimas Pero bueno Como son bastante grandes Giran a mi alrededor Y además tienen Holy light Igual puedes hacer Un estropicio guapo Vale Hemos matado 4 Bosses ya Creo que son 30 A mi no me gusta Tiny planet Pero oye Vale Vale Van 6 Cuidado Cuidado Bueno en verdad Voy poderoso Como son muy grandes Las lágrimas Que asco de boss Es ese Hay que pegarle Por la espalda Sabes Es un asco Vale muerto 8 Van 8 Creo que van 8 Joder Que falso Tío Muere Muere puto Vale Creo que van 10 No me gusta nada Y ni planet Vale Creo que van 12 Igual he perdido la cuenta Vale Están muertos Te vas a quedar quieto Mongolo Vale muerto 16 Puede ser La verdad que no lo sé Pero bueno Y así nos quitamos La boss rush Con Eden Eso que ganamos Casi me cae encima 18 No sé cuántos van Creo que 18 O así Joder No llego a él Deja Vale Hace bloqueado Las catacumbas No sé por qué Pero vale O sea No sé por qué Las he desbloqueado Pero guay ¿Sabes? Bueno El holy light Revienta Tío El holy light Está reventando A los enemigos Vale muerto Ese enemigo Es muy OP Este Es una versión mejorada Del que acabo de matar Vale Creo que van como 26 Creo Muere Pelotudo Joder Vale Igual Estos son los dos últimos ¿No? Lo que le meto Con la espada ¿Eh? Vale Vale ¿Ya? Joder El bueno de Gish Vale Creo que ya Sí Undefined Ha aparecido en el vale Bien Con esto corremos un poquito más Eso sí Hemos perdido toda la vida ¡Ay! Había corazones en el pacto Creo, ¿eh? Creo que había corazones en el pacto No voy a coger eso Va Estamos súper fucker Uy Corazoncito Qué rico Cago en tu putísima madre Cabrón Corazones Corazones, por favor Dame corazones Bien Joder, el creep No lo vi, tío Bueno, se lleva La gente Yo creo que Esta la palmamos Esta run Yo creo que la palmamos No sé No me veo muy capaz De pasarme esto Con esta vida de mierda Qué habitación más asquerosa Encima estos Spawnean A los asquerosos estos Me van a dar Me van a dar Uff Al límite, gente Corazones, por favor Yo lo que quiero son corazones Vale Si no pido más Solo pido corazones Solo pido que me quieran Tío Una pildorita Por favor, algo bueno Vamos aquí Me mate Emesis No, me mate Emesis no Hierofante No era Vale Vale, aquí tenemos Un carazoncito Genial Vamos a mirar En las cacas Por si acaso Vale, ni nada ¿Dónde está el puto boss Loco? Joder, qué habitación A ver, en las cacas Por si acaso Un carazoncito De alma Aquí en las cacas No, dinero no Dinero no me interesa Ah, y por aquí no era Este no era el camino Perfecto Bueno, pero mira Tenemos dos Dos pildoras Me aumenta la suerte Me aumenta el rango Bastante mierder todo Y ni siquiera el camino ¿Sabes? Fuck Eh Roca marcada El problema De esta parte del juego ¿Vale? A partir del Del pie de mamá Es simplemente Que te quiten Dos corazones Ese es el problema Uff Hay un objeto Que se llama Waffer ¿Vale? Que reduce el daño Recibido De uno a la mitad Es la leche Es un objeto De la hostia Mira Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto ¿Qué haces? Mira Un corazoncito Hola No pude moverme Había una piedra Había una piedra ahí No Otro de esto No Que es muy pesado Vale ¿Otra bola de vendas? Vale Miércoles Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Pasando ya del Pasando De los ángeles Me llevo el hábito Porque me da Tres corazones negros Me da Tres corazones negros Me lo tengo que llevar De hecho Me lo pude haber llevado Gratis Con la carta de fuerza Pero bueno Soy un poco imbécil Retrovision Infested I found Hours energy Tenemos también un poquito Más de daño Con el hábito Joder Casi me como Hay una hostia Vale Esto nos puede dar Corazones de alma ¿Vale? Voy a darle aquí Toda la pasta El fork El teneor lo que hace Es que te Probabilidad de curarte Cuando limpias una habitación Duplica tu rango El tapeworm A ver A ver como es Nada Prefiero el pool salting Porque las hace más grandes ¿Veis? Las hace mucho más grandes El Fade Polaroid Camufla al usuario Está bastante guay Vamos a llevarle esto Esto nos revela el mapa ¿No? The Hanged Man La carta de fuerza Vale Ya vemos hacia donde es Abajo a la izquierda Pero Vamos a hacer Una cosa Y escoger esto Porque esto puede soltarme Corazones Bien Y aquí igual ¿No? Corazones Que maravilla Tío Que maravilla Que maravilla Que maravilla Vamos a coger otra vez El libre de Belial 48 hours Energy Vale Vale Vamos hacia el boss Directamente Sin perder tiempo Me quiero pasar la runa Vale Cuidado con las manos Cuando suena la risa Esta de mamá Es porque Van a caer manos ¿Vale? Cuidado Bien Son como las manos Del Zelda Las que te cogían Y te echaban De la mazmorra Iguales Muere tonto Bueno No me gusta nada Tiny Planet Os lo juro Esto de las lágrimas Orbitando Es que no me gusta Tío No No sé jugar No sé jugar bien Con esto Simplemente Lo dejas pulsado Y hala A intentar ganar Con esto No es malo Pero No sé Tampoco me parece Muy bueno Cuidado Muy bien Si por aquí no era Vale Muy bien Gracias Vale Me devuelven un golpe Perfecto Ultra Grid En serio Bueno Super Grid No me renta para nada Porque ya no me hace falta dinero Voy a caerme aquí en una esquinita Y que las lágrimas Hagan todo el trabajo Bien Vale Let's go Mira el pacto con el diablo Podemos ir hacia Satán ¿Queréis que vaya? Vamos para allá Podemos ir hacia Satán Let's go Has desbloqueado Glitch baby Rubber Semen Está muy bien Rubber Semen lo que hace Es que Tus lágrimas rebotan De la pared Si no me equivoco Uf No sé si estamos preparados Para esto Para esta zona Que diga A ver si salen Corazones negros Ni uno ¿En serio? ¿Ni uno? Hostia Me tuve que haber ido No me siento preparado Para pasarme esta zona Ay Me han dado un corazón de alma Puede ser Me han soltado un corazón de alma O sea Un corazón De estos Eso es lo que hace Cuando consigues La otra mitad Te crea un corazón rojo Está muy bien La garrapata La garrapata La garrapata Mola ¿Vale? Porque reduce un 15% La vida de los bosses Pero En contrapartida No puedes quitártela Con nada ¿Vale? O sea En cuanto cojas la garrapata Ya no puedes coger Más trinkets Hay que tener cuidado Con ella No voy a cogerla Tenemos la bola de vendas A nivel 2 El máximo es 4 A ver si llegamos rápido Al boss Es que Satán Es un coñazo Tiene 3 fases Si no me equivoco Creo que eran 3 fases O sea Yo lo detesto A Satán Dame vida Tío Vida 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 Vale Bueno Debe ser por aquí ¿No? Porque ya no hay más caminos Bueno Si que hay más caminos Pero Está súper lejos Este camino A ver Mi corazón me dice Que es por aquí Mi corazón me dice Que vamos bien Una cartita 40 años todo Vale Si era por aquí Bien Doble Loki Que asco Tío Y me pego a él Porque soy retrasado Buena Jerez Quita 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 Vale A ver Satán es un puto asco ¿Vale? Tiene 3 fases Esta es la primera Que es bastante fácil Perfecto Gracias Esta es la segunda Que es la más complicada Y ahora viene la tercera Que son las patas Que también tiene lo suyo Pero creo que nos lo pasamos Nos lo pasamos Nos lo pasamos Sin problema Sin problema Gente Nos lo pasamos Let's go Oof Oof El libro de los secretos Hemos desbloqueado a Judas Asus Claps Y ya está ¿No? Vamos a empezar a completar La Polaroid Perfecto Pues tenemos Caín Y tenemos a Judas Let's go Gente Bastante bien Y con Eden Lo hemos pasado Tenemos 3 rachas de victorias Ay perdón ¿Tenemos el mod de Always Boss Rush? No Así que llegamos a tiempo A la Boss Rush Perfecto Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.